... Hoy hace 25 años pusieron en marcha PSOE y PNV la política de dispersión de los presos políticos vascos. El balance es terrible para presos y para familiares. Es un castigo añadido la dispersión y se ha cobrado ya la vida de 16 familiares en la carretera, como hemos representado aquí. En este momento político es más evidente que nunca que dispersión y política penitenciaria son instrumentos de venganza. Euskal Herria Bildu exige el fin de esta política penitenciaria y que deje de ser usada como arma contra la paz. Euskal Herria Bildu llevará la lucha contra esta política al Parlamento Europeo y a partir del 25 de mayo exigiremos una mayor implicación europea para acabar con esta lacra y en general para propiciar e impulsar el proceso democrático al conflicto político vasco.